hola muy buenas a todos bienvenidos una vez más a tecnotoulouse vuestro canal de fotografía tecnología y vídeo hoy vengo con un producto de estos que son pequeñitos no muy caros no ocupa mucho espacio y te puede dar unos resultados increíbles para mejorar tanto en vídeo como en fotografía hoy os traigo un pequeño foco led el lumino pl5 quédate ahí porque empezamos si cuando empezaron a salir a estos foquitos al mercado pues de primeras yo dije bueno esto es demasiado aparatoso tengo por ahí un antiguo con el que estoy iluminando por cierto esa pared de ahí atrás que era funcionaba con baterías como los focos grandotes y era demasiado grueso y en fin no era portable pero empezaron a salir este tipo de focos son unos foquitos que tienen la misma potencia que uno como ese más grande pero mucho más pequeño sobre todo mucho más planitos y esto los hace muy muy interesante porque te los puede llevar a cualquier sitio en algún rincón de la mochila fotográfica y te va a dar unos resultados increíbles vale para mucho vale por ejemplo para hacer una luz de relleno para hacer una fotografía yo he trabajado con ellos he trabajado con un poquito de estos haciendo una sesión de fotos de noche en la ciudad me ha valido para iluminar a mi modelo vale para como no pesa mucho colocarlo sobre la cámara y tener una luz frontal si lo que quieres es grabar algo en plan hablando claro en plan reportero te va a dar la iluminación suficiente para poderlo hacer y que tu imagen tenga la calidad suficiente vale para grabar vídeo incluso en un estudio yo trabajo con unos focos más grandes pero sé que si pongo a funcionar este foquito y ahora os haré la prueba aquí como luz principal oye es suficiente para poderse grabar con una calidad de luz muy interesante así que son todas ventajas y además son un aparatito muy pequeño este ilumino pl5 me lo dejó la marca para que lo probara y me pareció pues súper mono os lo enseño aquí en el set este que me he puesto por ejemplo para grabar con mi osmo action y como os digo pues nada si tienes una carcasita para la osmo que te permite poner cosas en zapatas pues fijaros tengo en una zapata el audio el micro y en la otra tengo el foco así ya si voy a hacer una entrevista o algo voy estoy seguro o a mí mismo para hacer un blogging de que voy a tener la luz suficiente es deciros que yo para bloquear no lo uso lo he puesto aquí para como ejemplo pero yo para bloquear nunca lo uso no me gusta llevar tanto arma toste por delante pero si lo que tienes que hacer es una como digo una entrevista en algo rápido verdaderamente te va a dar una luz más que suficiente lo quito de aquí para verlo bien se quita muy fácil porque ya bueno conoceréis estos antes digo que se quita fácil ahí conoceréis estos enganches que son unos pequeños enganchitos para poner en la zapata esto viene incluido en la cajita caros de todo lo que trae y si lo quito este es verdaderamente el poquito como veis es una pasada tiene una cosa muy interesante por aquí detrás esta parte de aquí es un imán entonces lo podemos poner que es lo que yo hice por ejemplo las fotos que os he enseñado antes en la ciudad en cualquier valle o algo se puede pegar le han puesto esta esta pestañita aquí yo creo que con la intención de que cuando lo pegues en algún sitio se quede también un poco enganchado a mí este esto no me ha gustado mucho prefiero que fuera totalmente plano porque luego si no tienes aquí el borde donde lo quieres pegar lo quieres pegar en medio de una viga pues se está molestando no 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 te va a hacer nada bien tener esto claro lo bueno es que también lo puedes poner así de pie en una superficie tiene sus pros y sus contras pero yo por por en líneas generales preferiría que no tuviera estas estas pestañitas pero bueno el foco es muy sencillo ya estáis viendo los puntos de led que tiene ahí y por detrás tenemos un botón de encendido que al encenderlo bueno empieza a funcionar el foco evidentemente y nos muestra varios valores ahí los tenéis me estoy quedando ciego para que lo veáis pero ahí lo tenéis son los valores de el tiempo que nos queda de funcionamiento que dice que queda prácticamente una hora dependiendo de la potencia a la que pongamos el foco va a durar más la batería evidentemente o menos y los grados kelvin nos dice el porcentaje perdón el tiempo que nos queda de utilización el porcentaje que nos queda que tenemos de potencia utilizada en el foco y los grados kelvin que tenemos usando ahora mismo en el foco es decir podemos poner luz más fría o luz más cálida para cambiar ese tipo de luz pues sólo hay que darle a este botón de función y elegimos o bien la potencia o bien los grados kelvin y los vamos cambiando más cálido o más frío la verdad es que es hiper sencillo pero funciona muy muy bien aparte de esto en la caja lo que viene es como ya os he dicho este adaptador para engancharlo a la zapata de vuestra cámara o cualquier otra zapata de alguna funda como la que tengo de la de la dejo está ahí esta es la cajita que la veáis y dentro tiene bueno es un pequeño libro de instrucciones una bolsita que es me parece imprescindible porque bueno aquí es como esta es la clave no tomates aquí tu poquito y para que no se raye y chin pum lo mates en cualquier lado en la mochila y ahí lo llevas es súper cómodo y aparte te trae un cable usb usb tipo c para cargar el foquito que es lo único que tiene de conexión el foco que no os lo he enseñado lo sacamos de la bolsa y os lo enseño que está donde estaba aquí junto con la ruleta de control de la temperatura de la luz o de la potencia de la luz tenemos el cable usb la entrada usb tipo c y luego también por cierto que no os lo he dicho aquí tenemos una rosca normal típica de trípode para ponerlo un trípode cualquiera si queremos también apoyado de esta manera dentro de la caja como digo aparte de ese cable tenemos estas dos pegatinas de pegamento súper fuerte que lo que hace es tener una superficie metálica para poder pegar el imán del foco entonces si vamos por algún sitio y lo queremos poner en tal sitio podemos poner esta pegatina y así tenemos una superficie segura donde pegarla lo veo regular de utilidad porque sería como para dejarlo fijo en algún sitio y tampoco lo veo así pero bueno igual en un estudio puedes decir oye y siempre quiero tener el foco aquí de atrás como luz de fondo lo que sea y claro tengo un con mi caso no tengo un mueble que es de madera bueno pues pongo esto lo pego en el mueble ya sé que tengo una superficie donde poner siempre el foco es una opción en cualquier caso me parece un pesa muy poquito me parece un producto muy muy chulo y además la calidad de la luz la vamos a ver ahora mismo vale pues no sé cómo se estará viendo la verdad que tenga que un tinglado un tinglado chulo para enseñaros el foco pero esta es la luz que da este este ilumino pl5 puesto en un trípode más o menos a la altura que tengo yo mi foco principal pero evidentemente no tengo difusor entonces ahí vamos a tener una luz más dura sin duda alguna sin verle el resultado ya sé que es una luz más dura pero bueno puedo mantener la temperatura de color y la potencia pues es jugar con ella creo que más o menos está bien en comparación con la otra grabación ya me diréis vosotros ya lo veréis luego yo en cuando vaya a hacer el vídeo pero no quiero tocar mucho para que veáis la calidad de luz y creo que es más que suficiente y este es el foquito lúmino pl5 verdaderamente os cuento un poco por qué tengo este este producto en la mano y el perfil de la empresa en instagram y vi el poquito y dije ostras qué cosa más chula y fui yo el que se puso en contacto con ellos dije oye me gusta mucho el foco yo llevo usando mucho tiempo este foco de aquí que es muy parecido no en cuanto a tamaño y demás que es el el moman tenéis un análisis de este foquito en la en el canal que os dejo por aquí el enlace y son muy parecidos pero pros y contras del uno y del otro pues aunque las luces son muy parecidas el moman es metálico y esto le da pues un poco un aspecto o un tacto siquiera más pro pero en contraposición a este lúmino al ser de plástico lo que me hace es que sea muy ligero más ligero que el moman todavía entonces me gusta mucho me ha gustado mucho tan pequeñito tan chiquitín y con una potencia como habéis visto más que suficiente fijaros si os digo esto porque no sé siquiera si os pondré a dejar un enlace de compra en la descripción os dejaré enlace a cuando menos el el perfil de instagram de la empresa porque cuando contacté con ellos y me dijeron si encantados te mandamos el foquito me dijeron que era una startup que estaban empezando ahora y que no tenían todavía ni página web cuando contacté con ellos entonces espero que lo tengan ya y lo pueda linkear abajo o si están ya vendiendo en amazon linkearos el foquito abajo pero verdaderamente es un producto muy muy chulo todo más gente espero que os haya gustado el vídeo si es así ya sabéis darle a like suscribiros al canal si no lo estáis todavía y nos vemos muy pronto en otro vídeo aquí en tu canal de fotografía tecnología y vídeo en tecnaturus hasta la próxima y y y y y y